ANN TV, tu agencia nacional de noticias. No hay ninguna sentencia que lo abrobe, que lo anule. Este referéndum sigue vigente y el presidente Morales no puede ser candidato. Y pedimos a toda la ciudadanía que salga a las calles a respetar su voto ese día de forma pacífica y hacerle recuerdo al presidente de que él prometió y dio su palabra de que él se iba a ir a su casa si perdía el referéndum y lo perdió, así que tiene que cumplir su palabra. ¿Qué país paralizará ese día? Por supuesto pedimos a todo el país de que salga a las calles el 21 de febrero, sea un día de que se le haga recuerdo al presidente de que el pueblo le ha dicho de que ya no hay reelecciones en nuestro país.